Cuatro personas fueron detenidas por miembros de la Policía Nacional al ocupárseles drogas y armas de fuego ilegal en el marco de operativos. Los detalles los ofrece la relacionista del Comando Norese de la Policía, Xiomara Arias. Así como también en diferentes puntos de droga, dando como resultado el apresamiento de varias personas, entre ellas están Agustín Reynoso Vargas, de 22 años, que reside en la urbanización Los Maestros, por el hecho de ocupársele un bulto de color azul conteniendo en su interior una porción de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 102.3 gramos. Joan Manuel Santos, residente en la calle 6 del sector San Martín, a este se le ocupó un bulto de color crema conteniendo en su interior dos tijeras, una balanza, un cuchillo de aproximadamente 7 pulgadas, un estuche de color negro conteniendo en su interior varias hojas para envolver marihuana, así como un celular marca Alcatel, y una bucheta de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 64.4 gramos. También resultaron detenidos los nombrados. Joan Carlos Núñez, de 21 años, este reside en el sector San Martín, al ocupársele la pistola marca Abrico calibre .380. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.